¿Te imaginas pagar por tu creatina sin sacrificar la calidad? La creatina de X-Gear de farmacias similares tiene una nueva presentación que es la presentación en bolsa y la presentación regular que ya existía es la de bote. Esta nueva presentación tiene ciertas características que podrían ser muy buenas. Aún así, si quieres saber cuál de estas dos es la mejor opción y más en cuestión bajo costo-beneficio, quédate hasta el final del video para que lo descubras. Farmacias similares ha dado un paso importante para lanzar una nueva presentación de su creatina, de la creatina de X-Gear. Ahora es una bolsa de 500 gramos. Algo que a lo largo del tiempo siempre había comentado, que sería mejor que los productos de farmacias similares no vinieran en presentaciones tan pequeñas. Y bueno, una creatina de 500 gramos es una buena opción. Es una presentación regular que muchas creatinas de muchas marcas tienen esta cantidad de producto. Este cambio ha generado curiosidad entre los consumidores y con justa razón, ya que al analizar ambos productos encontramos diferencias importantes tanto en quién maquila los productos, su cantidad y su costo. Y bueno, vamos a empezar a ver todo esto y vamos a iniciar con la presentación. El bote de 150 gramos, ya bien conocido, proporciona 30 porciones de 5 gramos cada una. Sin embargo, la nueva presentación viene en 500 gramos de creatina pura. Lo que significa que ahora puedes disfrutar de 100 porciones. Más del triple de lo que te ofrece el bote. Esta simple diferencia ya reporta una ventaja considerable, pero cuando observes el precio, la diferencia se va a hacer aún más evidente. Así que vamos a ello. El bote de 150 gramos tiene un precio regular de 240 pesos, pero si lo compras los lunes con un 25% de descuento que ofrecen las farmacias similares, lo puedes conseguir en 180 pesos. Si hacemos un cálculo rápido, cada porción te estaría saldiendo en 6 pesos mexicanos. Ahora vamos a ver con la nueva presentación de 500 gramos. El precio regular de esta creatina es de 450 pesos. Si aprovechas el descuento, los días lunes el precio baja a 337 pesos con 50 centavos, lo que significa que cada porción de 5 gramos te va a salir en 3 pesos con 37 centavos. En otras palabras, estás pagando casi la mitad por una porción si optas por la presentación en bolsa. Una de las razones por las que la presentación en bolsa es más económica radica en la simplificación del amasado. El bote requiere más materiales y recursos para su producción y almacenamiento, lo que aumenta el costo de producción final. En cambio, la bolsa es más ligera, fácil de transportar y menos costosa de fabricar, lo que permite ofrecer un precio más competitivo sin sacrificar la calidad del producto. Otra razón es porque las empresas que maquilan estas creatinas son diferentes. La presentación de 150 gramos es producida por Administración de Insumos para la Salud, SADCB, una compañía que se especializa en suplementos nutricionales de altos estándares de calidad y farmacéuticos. De hecho, en algún lugar vi que esta era una rama de pizza, laboratorios pizza. Por otro lado, la presentación en bolsa de 500 gramos es fabricada por Biofarma Natural CMD, una empresa con más de tres décadas de experiencia en la producción de suplementos alimenticios y medicamentos. La ventaja de ambas empresas es que prometen rigurosos estándares de calidad y si ambas provienen de farmacéutica, claro que van a tener buenos estándares de calidad. No podríamos entonces comparar a laboratorios clandestinos o maquilas clandestinas. Ahora, si quieres saber si la creatina de farmacias similares es buena, checa el video que te va a aparecer aquí. Es un video que hice cuando salió la creatina de farmacias similares y es muy útil hoy en día. En resumen, si estás buscando maximizar el valor de tu dinero, la nueva presentación en bolsa es sin duda tu mejor opción. No solo obtienes más por menos, sino que además si haces tu compra al día lunes, puedes aprovechar un descuento considerable que hace que el costo por porción sea aún más atractivo. Si te ha gustado esta información, suscríbete al canal. Saludos.